Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias Ourense. Comenzamos con los titulares de hoy, lunes 16 de enero. Uno de cada cinco vehículos ourensanos no han sido capaces de superar el primer intento de la inspección técnica de vehículos en 2022. El PSOE anuncia que Jacome adjudicó programas de atención a personas mayores a empresas publicitarias. Además, también anuncia que presentará una queja ante a Valedora do Povo por lo ocurrido con el rey Baltasar. Por otro lado, las obras de Ponte Tarascón se unen a la larga cola de obras pendientes de ejecutar. Los vecinos esperan que a lo largo de este año el gobierno central por fin las ejecute. Comenzamos las noticias de hoy. Uno de cada cinco vehículos de Ourense no pasó la inspección técnica de vehículos al primer intento en el último año. Los fallos graves más comunes tienen que ver con los ejes neumáticos y suspensión, que suponen el 23% de suspensos. Uno de cada cinco vehículos Ourense no fueron capaces de superar al primer intento la inspección técnica de vehículos. En 2022 se realizaron en la provincia un total de 278.933 inspecciones. Analizando el total de ITVs, la gran mayoría fueron realizadas a turismo, seguidos, aunque ya a mucha distancia, por los vehículos de mercancías ligeros y pesados. También representa un buen porcentaje los vehículos agrícolas y ya de forma residual aparecen motocicletas y ciclomotores y autobuses. Son muchos los motivos graves que provocan el suspenso en las inspecciones. Los fallos más típicos en la provincia tienen que ver con los ejes, ruedas, neumáticos y suspensión y suponen casi uno de cada cuatro suspensos. El alumbrado y la señalización son el motivo del 20% de los rechazos, mientras que las emisiones contaminantes representan el 18%. Otra cuestión importante para los suspensos es el sistema de frenado. En esta tasa influye el que Ourense tenga el parque móvil más envejecido de España. Dos de cada tres coches supera los 15 años de antigüedad. La ITV cambiará este 2023, en especial para el transporte de mercancías. El gobierno aprobó la modificación del decreto que regula estas inspecciones y estableció en él que los vehículos ligeros destinados a esta finalidad, con una masa máxima autorizada inferior a 3.500 kilos, furgonetas y furgones que tengan más de 10 años, deberán pasar la inspección cada seis meses. Además, también se comenzarán a comprobar las centralitas electrónicas de los vehículos. Su finalidad será comprobar que no existan errores o modificaciones no autorizadas en este elemento de control del vehículo. Otro cambio importante será que desde este año se comprobará el número de bastidor. Esta es una combinación única de 17 dígitos que identifica los vehículos. El inspector revisará que esté en un buen estado y que coincida con el número de la documentación. Suele ir ubicado en tres lugares, grabado en el salpicadero del vehículo y visible a través de la luna delantera, troquelado en el chasis o en una placa del fabricante. El parque automovilístico de la provincia también envejece. Lo hace su población, también sus coches. La región dice que esta es la causa por la que uno de cada cinco vehículos no pasa la obligatoria inspección, la conocida como ITV. Puntos vitales se van agotando y piden mantenimiento, que no siempre lo tienen. De ahí los datos que les acabamos de citar. Hay, por otra parte, otras variables, como reconocen en los talleres mecánicos. La crisis económica escatima los arreglos y prolonga la vida de los vehículos. Los datos de matriculaciones del pasado año desvelan que estas han caído un 15%, el dato más descorazonador de Galicia. Estas situaciones, lamentablemente, también dejan en evidencia la debilidad de algunas economías domésticas y una estructura social cada vez más envejecida hasta en los coches. El Partido Socialista de Ourense denuncia que Gonzalo Pérez Jacome ha adjudicado los programas de atención a personas mayores a dos empresas relacionadas con el ámbito de la publicidad, sin aparente vinculación alguna a los servicios sociales. El Partido Socialista de Ourense denuncia que Gonzalo Pérez Jacome ha decidido adjudicar los programas de atención a personas mayores, tanto telefónica como presencialmente, a dos empresas del ámbito de la comunicación y la publicidad, sin ningún tipo de vinculación a los servicios sociales. Nos llama poderosamente la atención a quien se le da algunos servicios que son eminentemente sociales. Estamos hablando de un servicio que tiene que ver con la atención a las personas mayores que viven solas. Por lo tanto, esto no nos parece una forma seria de proceder. Después de tanto oscurantismo, de tanta falta de información a los grupos de la oposición, se actúa de esta forma precipitada y además del todo improvisada, además que con una mala praxis. ¿Qué ha hecho el grupo municipal? El grupo municipal hemos pedido por registro tener acceso a ese expediente, tener acceso a esos pliegos de contrato administrativo y contrato técnico, también saber por qué en el decreto lo pone, resulta que no se especifica el tiempo de duración del programa, pero sí se dice que las empresas van a cobrar finalizado el programa. Entonces queremos entender que el programa será corto, 15 días o un mes, porque qué van a tener a los trabajadores sin cobrar, esperando a que se acabe el programa. O sea, esto es un despropósito más de Gonzalo Pérez Jacome, que quiere empezar a hacer algo de lo que prometió desde el año 2019, visto que llegan las elecciones municipales. Cuando se falla una intervención de este tipo, hay que trabajar con personal especializado, normalmente son equipos multidisciplinares, llevas a cabo intervenciones comunitarias, e dudo moitísimo que todas estas, digamos, líneas maestras de cualquier proxecto estén contempladas con dúas empresas dedicadas ao ámbito da propaganda. Claro, despachar un problema tan serio, que afecta a tanta xente, de unha manera tan banal, demostra que o único que quere con esto Gonzalo Pérez Jacome, lavar a cara diciendo que fixo algo polas persoas mayores. O certo é que as persoas mayores ahora mismo están desprotexidas, non se conta con elas, casi parece unha burla, tratar de despachar este asunto con eso, con dos contratos no límite do contrato menor, de 15.000 euros, porque así é unha exudicación, como decía a miña compañera, que se fai sin concurso, pero preocupa-nos moito máis que eso, que alega a solución que se llevai da xente mayor. O Partido Socialista de Eurense anuncia que elevará unha queixa valedora do povo como defensora dos dereitos da infancia e adolescencia, así como a encargada de velar polo cumprimento da legislación que os protexe pola elección por parte de Gonzalo Pérez Jacome, dunha persoa dobremente condenada por abuso sexual, como o rei Baltasar na cabalgata de Eurense. O que nos parece é un silencio intolerable e atorador dunha semana, desde que a oposición o denunciou, hasta que non se viu, hasta que non tivo máis remedio de contestálo en pleno, a unha proposición da oposición. Entón, sexa como sexa, non ten excusa, porque dende que o soubo, tampouco asumiu responsabilidades, tampouco entonou me a culpa, nin tampouco mencionou que iba a pedir responsabilidades a nadie, nin a empresa, nin a quente iber a responsabilidade de ter seleccionado a esa persoa. O que decía, un doble ataque a ética, a moral, e pensamos que tamén a legalidade, ainda que iso se valorará donde procede. Que ocurriu neste concello o día 5 de xaneiro? Que fixo o alcalde desta cidade? O que fixo é facer que centos de nenos e nenas se acercaran a un abusador sexual, a un delincuente sexual. Isto é o que pasou? Isto é un feito gravísimo, que non ten palangón nesta cidade, eu creo que neste país. Decir que, por outro lado, que se visualiza con isto? Se visualiza o desprezo deste alcalde aos nenos e nenas e a ciudadanía en xeral. Xa non é a primeira vez, nin a segunda. E quero recordar aquí que unha das primeiras actuacións deste alcalde foi desvincular o Conselho de Ourense o sistema biogen, o sistema de protección e seguimento das víctimas de violencia machista. Dale, despós tuvo que recular, pero foi a súa decisión facelo. Veciños e veciñas confían en que se seixa o ano por fin no que o Goberno Central execute o proxecto de reforma do paso que une Ramón Puga e Ponte Tarascón. As melloras do túnel de Ramón Puga e Tarascón son a eterna asignatura pendente por resolver na cidade. 2023 parece ser o ano no que se acometerán as obras, inda que de momento non hai unha data fixada. A mellorada da permeabilidade entre as dúas rúas e unha demanda histórica por parte dos veciños e veciñas que a diario pasan por aquí. Unha verdadeira vergonza porque incluso hai que irón supermercado e non podemos pasar porque axante pasamos con muchísimo medo. Dá pena. Tantos anos, isto, a ver de unha vez, se o arreglan porque isto non podemos vivir así. Eu creo que levamos máis de 10 que a cousa de que milloren isto non hai maneira de que o milloren. Esperemos que o milloren pero non hai maneira. Un coche foi xe aquí contra o arboliste, xe que houve máis que un, máis que un. O proxecto redactado por Adif contempla o desdobramento deste paso inferior mantendo este únicamente nun sentido para os veículos que circulen cara ao complexo hospitalario e habilitando un novo en sentido novo barrocas. A intervención suporá tamén a construcción de beiras rúas para peóns. Creo que está bastante claro que peligroso é. Lleva moitos anos intentando solucionarlo. Non me digas por que as cousas van tan lentas. Pero a raíz del problema dicen que esa DIF, a infraestructura que veis aquí del ferrocarril, é bastante complicado darle o cambio e eu creo que van por aí os tiros. Lo que pasa é que é peligroso porque a máis de unha persoa sobre todo de xente maior le tínen dado algún susto. Algún susto. Os coches pasan demasiado cerca e non hai aceras. O problema é cando confluen dos coches en os dois sentidos e sobre todo con un autobús. Se hai unha persoa a cosa se pone un pouco complicada. A Deputación concede 480.000 euros en subvencións para 10 proxetos e iniciativas de cooperación municipal. A Xunta de Goberno da Deputación de Ourense concedeu máis de 470.000 euros en subvencións a 10 proxetos e iniciativas locais, ademais de aprobar as bases para as concesións de axudas a deportistas ourensans cualificados en modalidades individuais durante a tempada 2021-2022. Entre as subvencións aprobadas no ámbito da cooperación municipal destaca unha chega de casi 111.120 euros a favor do Concello de Boborás para a urbanización da parcela na que se construirá o novo centro de saúde. Esta é unha das 4 axudas concedidas a Boborás entre as que tamén figuran 48.000 euros para a integración paisaxística da contorna na Capela de San Pantaleón 40.000 euros para confinanciar un proxecto de eficiencia energética do IDAE e 16.000 para o arranxo de lavadoiros. A relación de axudas concedidas a Concellos completase coas seguintes 38.000 euros para Arnoia destinados a melloras na rede de saneamento máis de 44.000 euros a Lobeira para unha iniciativa en confinanciamento coa Xunta de Galicia 48.000 euros para o acondicionamento e pavimentación da Rúa da Igrexa en Petín 46.000 para a mellora de vías municipais en Raíriz de Veiga 48.000 para o Concello de Tóen coa mesma finalidade e 45.000 a Vilar de Barrio para proxectos correspondentes ao pasado exercicio. Os xenistas de Atención Primaria de Ourense promoven a saúde bucodental dos nenos e nenas cobradoiro mira que boca. Os xenistas bucodentais percorrerán os centros de educación infantil da provincia de Ourense para promover hábitos de vidas saudables instruccións de xene oral e o consumo dunha dieta que evite a carie coobxetivo de convertelos en patrones de saúde ao longo das súas vidas. E estamos facendo un obradoiro nos colegios da provincia para o cuidado da boca dos nenos e as nenas. A actividade formativa que estamos dando aos nenos consiste en enseñarles bons hábitos de alimentación respecto ao cuidado da boca e respecto á caries e enseñarles como deben ser o cuidado dos dientes a vez que les transmitimos todo o que nosotros podemos llegar a realizar nos centros de salud de referencia de cada uno de ellos. Nuestra labor en el centro de salud basicamente é unha labor preventiva é hacer prevención nos encargamos de enseñar aos nenos como cepillarse facemos sellados colocamos floruros tópicos se é necesario realizamos alguna limpieza para o cuidado das encías e, bueno sobre todo información sobre hábitos dietéticos e higiénicos Bueno, pues Godía quixemos acompañaros en este Obradoiro aquí no CEIPando el Sueiro da cidade de Orense do Obradoiro Mira que Boca que desenvolve en este caso dentro do equipo dos hisionistas bucolentais da atención primaria de Orense acompañado de Josefa Rodríguez a subdirectora da enfermería da atención primaria para presenciar un dos moitos Obraderos que desenvolven en toda provincia Orense que considero que son fundamentais por a da gran actividade que nos sitúa aos niveis das millores resíos de toda España e a nivel de toda Europa en saúde bucodental fruto dese traballo que desenvolven a diario aquí dentro da atención primaria pero a importancia tamén de programas educativos e de transmitir estos hábitos saudables en este caso no ámbito bucodental pero tamén nos centros educativos e aí quero agradecer tamén esa implicación de centros educativos como Manuel Sueiro e o seu director Manuel Rego en representación de todos eles a importancia da actividade ordinaria tamén nos centros educativos pero como non con actividades complementarias como esta que venen a melhorar e inculcar eses hábitos saudables de hixiene bucodental cepillado dentro nos máis cativos que vai ser positivo para eles pero seguro que tamén para as súas familias que van a ser os millores mestres nas súas vivendas é unha unha que está marcada dentro dos planes locales de saúde unha unha estatística de consellería para promocionar previd determinados comportamientos e orientados sobre todo a educación para a saúde solo no ano 2022 fixemos máis de 127 talleres que digamos que involucraron a 3.000 usuarios dos nosos centros de saúde por parte de distintos profesionais como poden ser matronas como poden ser primeras de pediatría e xenistas dentais podemos falar dos obradoiros de primeiros auxilios de pupas co colaboración de pupas sustos e outros disgustos a colaboración de queréndonos ven das matronas dos centros de saúde a idea é sacar digamos que os profesionais hacia a comunidade orientándos nos colexios nos asociados de veciños e sobre todo na educación que é a mellor inversión que podemos facer en saúde que vamos a amortizar sobre todo en saúde dentro de unos anos A conselleira de emprego e igualdade María Jesús Lourenzana visitou unha ourensa empresa XS Interiores unha das beneficiarias das axudas de promoción de emprego autónomo A empresa Orenzana XS Interiores recibibose a visita da conselleira de emprego e igualdade María Jesús Lourenzana dentro do marco de promoción do emprego autónomo e do programa de crédito Sempre Emprendimento A conselleira quiso pôr en valor o novo programa de impacto autónomo da xunta que contará con un orzamento de 30 millóns de euros ofrecendo axudas de entre 800 e 1500 euros as persoas traballadoras por conta propia para facer fronte a subida dos prezos uns apoyos que poderán solicitarse ata o próximo 9 de febreiro Tambén se anunciou que nas próximas semanas abriráse o prazo de solicitude toutos dos programas dirigidos a autónomos Sempre Autónomo que contará con un orzamento de 12 millóns de euros para apoyar o inicio de actividade por conta propia e o Bono Autónomo que con 8 millóns de euros permitirá a consolidación e mellor competitividade dos negocios Pois estamos ante unha emprendedora unha das autónomas como tantas que hai en Galicia que iniciou hai un ano este novo negocio esta nova actividade empresarial estamos contentos dentro da consellería de que gracias precisamente a unha axuda que a de promoción de emprego autónomo para as novas altas de autónomos e autónomas en Galicia puido iniciar esta andadura profesional e agora mesmo pois se llevai a conceder outra axuda máis que a de sempre o emprendimento para os emprendedores precisamente que nestes últimos anos desde 2020 é dicir en toda época da pandemia e das crisis pois tiberon o valor diría eu e o esforzo de iniciar esa nova actividade empresarial en concreto se vai conceder outros 8.500 euros polo tanto pois temos que continuar e o estamos vendo insistindo nos apoios a todas as persoas que queren crear novas empresas como é o caso de Susana por esta razón pois este ano ademais dos programas habituais como os que recibiu Susana de promoción de novas altas de autónomos e por suposto bono autónomo imos ou estamos agora mesmo tramitando ese programa de impacto autónomo en total son casi 60 millóns de euros que temos destinar somente os autónomos e as autónomas en toda Galicia para potenciar a creación como digo de nova actividade empresarial pero tamén moi importante que se vayan consolidando a primeira nevada do ano en Ourense cubriu as zonas de montaña se espera que este martes caiga a nieve a partir de los 300 metros de altura en el sur e este de la provincia las zonas altas de la provincia de Ourense amanecieron cubiertas por un manto blanco de nieve zonas de Valdehorras Tribes o Manzaneda fueron algunos de los núcleos en los que se pudo contemplar este paisaje precisamente mañana la parte sureste de la provincia está en alerta naranja por la previsión de nevadas a partir de los 300 metros según la Agencia Estatal de Meteorología además informa de que podrían producirse acumulaciones de hasta 20 centímetros de nieve a esto acompañarán vientos a más de 80 kilómetros por hora por otra parte en la comarca de Valdehorras también hay un aviso por nieve que podría aparecer entre los 300 y 500 metros de altura hace 13 años que los sobrensanos no ve la ciudad cubierta de blanco fue en enero de 2009 y tras cuatro temporales en ese invierno la nieve llegó muchas gracias por elegirnos un día más hasta aquí las noticias de hoy lunes 16 de enero les espero mañana a la misma hora aquí en Teleminio hasta mañana ¡Gracias!